Dirigentes estudiantiles de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma se proyectaron por consolidar el funcionamiento de la Federación Universitaria en el periodo académico 2023. Así trascendió en el primer consejo ampliado de la organización en el actual calendario que tuvo por sede a la Facultad Celia Sánchez Manduley del municipio de Manzanillo. La agenda de trabajo incluyó la actualización del cumplimiento de los acuerdos del X Congreso de la Federación, conocida por su sigla FEU, a partir de estrategias encaminadas al fortalecimiento de los movimientos científicos, de corresponsales y deportivos, al tiempo que se destacó la significación de las aulas virtuales. La aula virtual está creada precisamente para que el estudiante vaya con la bibliografía básica, la de consulta y otras bibliografías más que ponen los profesores, además de las conferencias y demás cuestiones. También está el estudiante de nuevo ingreso, este que va a entrar el día 6, va a entrar con su planilla de correo electrónico y de cuenta para poder entrar a su aula virtual desde el momento que entra a la universidad. Fortalecer el movimiento de corresponsales a todos los niveles, incluyendo las sedes municipales, y fomentar la divulgación mediante el diseño gráfico. En el encuentro, los representantes de la FEU en la Universidad de Ciencias Médicas Granbense intercambiaron sobre la trascendencia de los proyectos de impacto social en las comunidades y la necesidad de profundizar en la historia nacional. Punto cardinal de la cita lo constituyó la acreditación institucional de este Centro de la Educación Superior y la participación decisiva del alumnado en el importante proceso académico. Tenemos que incluir como tema permanente las discusiones de la Brigada de la FEU, que es la célula fundamental de la organización, el tema de la acreditación de la universidad. El cronograma del Consejo de la FEU comprendió la presentación y aprobación de las ocho propuestas de corresponsales destacados que optan por el Premio Patria a nivel de universidad y de las actividades para el primer trimestre del año. Al encuentro de los máximos representantes de la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, asistieron Reinaldo Fernández Rivero, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia, y Aníbal Ramos Ocarraz, rector de la institución docente. Pedro Zamora y Agni Apacheco Palomares, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.